El rey de las carreteras cubanas Este hombre que no tiene mucha corpulencia Pero en la mente tiene una montaña de rima Como Giordanis Romaguerra Y este hombre se va a enfrentar precisamente A la montaña de la rima A Giordanis Romaguerra Que suena la puerta de Guajira Y bajo el tema de la esperanza ¡Vengan los improvisadores! 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 Para que tengas ileso dentro de tu corazón La esperanza del jaulón que suelda un cincón de presión La esperanza del jaulón que suelda un cincón de presión Esto vuelve a Bramonte y me da tu bienvenida Sombra de rama extendida para posar mi cincón Sé que amas este horizonte, que adoras este paisaje Pero si no haces el viaje porque el tiempo no te alcanza Hay créditos de esperanza endeudándote el pasar Esto regresó a Bramonte con su mamá y con su esposa Los pétalos de la rosa que perfuman su horizonte Deje de volar como un cincón Te no se cansó de esperar hasta que pudo juntar Como puntas de un pañuelo Más que los atros del cielo, las dos orillas del mar Las dos orillas del mar se empataron por el cielo Pero la esperanza es un pañuelo que no se debe mojar Esta salida es un pañuelo que no se debe mojar Vuelve como ver a ahogar a cara esperando un beso. Porque de distancia preso la esperanza del ausente le pone un puño en la frente con la tinta del regreso. Aunque Agustina no está la esperanza cual paloma, aunque Agustina no está la esperanza cual paloma, el cielo baja, se asoma y pregunta por mamá. Y aunque el tiempo se nos va, si juntamos los extremos del recuerdo que extendemos, la esperanza no se ha roto de verla viva en la foto de la fiesta que le hacemos. La esperanza de Agustina era tenerte a su lado. La esperanza de Agustina era tenerte a su lado. Antes de ser el recado de un rostro en la cartulina. Hoy la punta de una espina se te asemeja a una lanza. Y la flor de tu esperanza solo perfuma su muerte porque a veces ni la suerte para vivir no alcanza. La esperanza de Agustina fue ver sus hijos, sus nietos. Honrando los amuletos, honrando los amuletos de su herencia campesina. Su historia no se termina si dejó viva su huella. Y hoy se ha hecho eterna ella en la palma, en el tomeguín, la bandera, en el jardín, en la nube y en la estrella. La esperanza del anciano se mece más que el sillón y la punta del bastón que le cuelga de la mano. Si el olor a niño cercano le perfuma el porvenir. Le duele la piel abrir el bisturí que lo muerde que mi agonizando pierde la esperanza de vivir. La esperanza en el camino es la novia del viajero. Que aunque cambie de sendero sale en busca del destino. Más si falta el pan y el vino y es marchita la arboleda. Y tiene poca moneda y traje para lucir. La esperanza de vivir es lo único que le queda. Cuando un dolor te derriba a ella con su mano buena. Besar contigo la pena te quita el topo de arriba. Siendo una mujer esquiva se pone sensual y manza. Aunque solo la esperanza le ofrece placer al hombre que sale a comprar un nombre y el bolsillo no le alcanza. ¡Gracias! 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 La esperanza vive oculta, nadie sabe dónde está. Al que lento se le va y al que se apura lo insulta. Me parece que es adulta y también tiene inocencia. Es como una residencia que a veces está vacía. A la que se llega un día, pero hay que tener paciencia. Como hay que tener paciencia, muchos se mueren sin ver. O ni siquiera tener augurios de su existencia. A la carta de la ausencia le embarra de tinta el sobre. Y usa monedas de cobre para comprar al notario que casando al millonario la vuelve amante del pobre. La esperanza por el viento tiene olor a fruta verde. Cuando la vista se pierde tras los ojos del hambriento. Y encima del nacimiento que ha logrado la semilla. En la cáscara amarilla la esperanza no madura. Si la nube no se apura en romper la canastilla. ¿Cuál es la esperanza mía? No es la de seguir viviendo. No es la de seguirme haciendo. No es muerto que seré hundido. Es ser más que carne fría y bostezo de amargura. Para anticipar la cura de mis futuros dolores. Vivo llevándole flores a mi propia sepultura. Mi esperanza desde ayer fue la de ser grande un día. Y creo que todavía tengo mucho que crecer. Y aunque me gusta tener contactos con la grandeza. A mí la naturaleza me hizo ser de forma brava la esperanza. Que se acaba donde otra esperanza empieza. Enfermo de frustración que día no es martes 13. Para un hombre que envejece al maná que es de prisión. Que dejas sin ventilación lo obligan a respirar. Condenándolo a esperar tatuándose la esperanza. Un domingo que no alcanza para comer y besar. Para buscar la esperanza hay que tener la fe enorme. Para buscar la esperanza hay que tener la fe enorme. Porque el que vive conforme no es amigo de confianza. Más rápido que una lanza hay que salirla a buscar. Con pie para caminar y ojos para ver su aurora. Y un sillón si se demora para sentarse a esperar. No es mi esperanza de ahora como el deseo de ayer. No es mi esperanza de ahora como el deseo de ayer. Hay sombras que me hacen ver una luz prometedora. Que mi caja de pandora es la única que se escapa. No es mi esperanza de ayer. 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 La esperanza por aquí puede encontrarse cercana Si algún aplauso se gana de ser como Naborí El pueblo dice que sí, que la esperanza es sonora Que por la décima llora si algún verso no la enferma Ni deja que se nos duerma en la caja de Pandora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La esperanza es la bandera del que entiende que el futuro La esperanza es la bandera del que entiende que el futuro No es un laberinto oscuro donde se pierde cualquiera Da un soldado en la trinchera porque una bala lo alcanza Reposa su carne mansa, la sangre se precipita Y por la herida le grita la boca de la esperanza Yo pienso que la esperanza es la bandera del que entiende que el futuro Yo pienso que la esperanza del que lucha por su tierra es quedar vivo en la guerra esquivando plomo y lanza. Pero si la desconfianza le da lujo a su memoria. Resucitado en la gloria la esperanza de su ejemplo le fabrica un nombre un templo en la escuela de la historia. ¡Gracias! De la esperanza a la historia hay un abismo de dudas. De la esperanza a la historia hay un abismo de dudas. Porque las piedras son mudas los pueblos tienen memoria. Enemigo de la euforia y antónimo del olvido. Enemigo de la euforia y antónimo del olvido. La esperanza siempre ha sido una mujer recatada Aunque una bata estirada huela pañal encogido Y la esperanza se ha perdido en aquel hombre que bebe Y muchas noches le debe al desprecio y al olvido Como el amor se ha bebido ebrio de copa y dolor Después que regresa por la avenida del fracaso Rompe con un puñetazo la copa en el mostrador La esperanza y el licor comparten la misma cena La esperanza y el licor comparten la misma cena Él te agudiza la pena y ella te alivia el dolor Huele el rastro con olor Te lamento de tus pies Pero tan abstracta es que en tu momento más triste Está donde tú quisiste que estuviera y no la ve Para un futuro mejor una esperanza soltera Puede hallarse donde quiera y darte un beso de amor Y a veces el pescador con el anzuelo vacío Dice con un eco frío que la vara no le alcanza Y se le ahoga la esperanza de la viajaga en el río ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La esperanza del marino es la de volver al puerto. La esperanza del marino es la de volver al puerto, no la de haberse cubierto de sal bajo el torbellino. Y se le pierde el camino porque el rumbo no está claro. De las olas al amparo su esperanza de ver costa. Es una luz que se aporta en un parpadeo de faro. La esperanza del mendigo sin desayuno temprano vale menos que la mano del saludo de un amigo. La esperanza es paja y trigo en el pico de un pichón. Pero a veces el ciclón que con disturbios avanza deja viuda la esperanza de plumas de un cascarón. La esperanza del marino es la de volver al puerto, no la de haberse cubierto de saludo. La esperanza del marino es la de volver al puerto, no la de haberse cubierto de saludo. La esperanza del marino es la de volver al puerto, no la de haberse cubierto de saludo. La esperanza que yo digo huele a compromiso eterno La esperanza que yo digo huele a compromiso eterno Y en madrugadas de invierno promete tardes de abrigo La esperanza del mendigo no es tan mala, no es tan mala Peor la del que se iguala miseriento de su obra Aunque con críticas cobra la moneda que regala La esperanza del anillo es más redonda que el dedo La esperanza del anillo es más redonda que el dedo Si el amor abre sin miedo las puertas de su castillo La esperanza de un chiquillo en la pareja se amplía Se embaraza la alegría hasta mirar que a los nueve meses Naciendo se mueve la esperanza que tenía La esperanza del anillo es más redonda que el dedo Mi esperanza romagera es regresar a mi casa La esperanza romagera es regresar a mi casa Donde un seno oliendo a casa de café mi labio espera Es dividir la bandera de un beso entre dos cachetes Y en vez de contar billetes Y en vez de contar billetes la de andar sin dinero Pero tener seis de enero para regalar juguetes La esperanza que yo tengo es al público alegrar Por las almas caminar y saber de dónde vengo Pero cuando me detengo conversando por ahí Sigo siendo lo que fui El pueblo me está escuchando mucho más poeta cuando quedé de mi casa a salir Y en vez de contar billetes la de andar sin dinero La esperanza mía tiene mucho que hablar con mi moro La esperanza mía tiene mucho que hablar con mi amor Y en vez de contar billetes la de andar sin dinero La esperanza mía tiene mucho que hablar con mi amor Y en vez de contar billetes la de andar sin dinero Y en vez de contar billetes la de andar sin dinero hipócrita hacer lo que me quiero es coser la lengua al dar el saludo la esperanza en la libreta de un estudiante inocente la esperanza en la libreta de un estudiante inocente llena un renglón exigente con la oración incompleta en un minuto la meta del regaño es la esperanza porque cuando sin tardanza llega el grito del error por la boca del menor cantó un himno la enseñanza un minuto la esperanza Como la edad no le alcanza, parece un niño pequeño. Como la edad no le alcanza, parece un niño pequeño y sin embargo en su sueño ya hay vestigios de esperanza. No siempre hay víctima mansa, ni hay puñal tan asesino. En el juicio del destino le pregunto cuál será la esperanza que tendrá la mente de un asesino. La esperanza moribunda, choca, cansada se ve. La esperanza moribunda, choca, cansada se ve, camina y cambia de pie, pero no hay quien la confunda. Con la nostalgia se inunda, vuelve a coserse la herida, porque no sabe la vida que como una flor abierta, la esperanza se despierta tras la demora dormida. ¡Gracias! 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 Yo que dejo de ser mío para hacerte lo que espero Esperanza, esperanza de viajero Soy mendigo de este tren que nunca anuncia el andén del último paradero Alcanzaron los asientos donde los agramontinos cruzaron por los caminos con piernas de sentimientos Los nervios, sus movimientos, le alargan a la carrera Y aquí somos dos banderas con la esperanza de pie Para salvar esta fe de las tardes matanceras Me declaro valedor de mi suerte o de mi pena Me declaro valedor de mi suerte o de mi pena Y no siempre a copas llenas he tenido el mostrador Pero el día que un dolor me hace la más honda herida Si hay una copa servida entre par de amigos buenos La esperanza me da menos resaca de la bebida ¡Gracias! ¡Bien! 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 La esperanza del creyente es llegar al mismo altar La esperanza del creyente es llegar al mismo altar queriéndose alimentar su espíritu permanente Pon en el suelo la frente, susurra oración y canto Y mintiéndole a los santos con la boca del error Reza más por él que por la esperanza de unos cuantos Acrimillados de abrojos y arropándose de escudo Acrimillados de abrojos y arropándose de escudo ¿Por qué hay sordos? ¿Por qué hay mugos? ¿Por qué hay mancos? ¿Por qué hay cojos? Yo le pregunto a mis ojos por qué hiciste la ceguera Y es que en esta enredadera de sonrisas y de llantos La esperanza tiene tantos defectos como cualquiera La esperanza nació un día cubierta de imperfecciones Llenando los corazones de tristeza y de alegría Y se sabe todavía que en los predios naturales La esperanza cruza umbrales entre recuetos y olvido Y todos no la han podido tener a partes iguales ¡Gracias! 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 La esperanza es una dama que te condena a la edad A vivir en soledad preparándole la cama Y el día que un telegrama te acerca al amor ausente La esperanza se hace el puente de una avenida distinta Donde escrito a voz de tinta solo el silencio se siente La esperanza del consejo al inexperto lo ayuda Para que no haya una duda entre imagen y reflejo El labio lleva al espejo la esperanza del creyón Y donde la imperfección le puso al paso un cerrojo Tienen el ciego y el cojo la esperanza del bastón La esperanza del bastón me huele a veces futura La esperanza del pastón me huele a veces futura Pero a veces se me apura el deseo del panteón ¡Gracias! 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 La esperanza nunca ha sido como uno quiere que sea cuando es distinta la idea, es más largo el recorrido. En nadie es inadvertido que entre palomas y fieras, mientras existan fronteras, muros, arroyos y mares, siempre habrán distintos altares, campanarios y banderas. Mi esperanza es ver a un niño entre sus padres jugando, y no a un ángel esperando que le adopten el cariño. ¡Qué pena y que los aliños se avergüencen de la vida! ¡Que no haya cáncer ni sida, que griten los que se callan, para que los que se vayan no vuelan a despedida! ¡La esperanza es la mejor, es la más noble, la buena! ¡La esperanza es la mejor, es la más noble, la buena! ¡La que comparte la cena en la mesa del amor! ¡La que no tiene rencor mientras haya una balanza! ¡Pensando la desconfianza entre el placer y el desprecio, ¡el oro no tiene precio para comprar la esperanza! ¡L telefonas es la mejor, la buena! ¡Gracias! Tu niña se llama Aliana pero su nombre en cuestión me parece una aliación puertorriqueña y cubana Tu niña se llama Aliana pero su nombre en cuestión me parece una aliación puertorriqueña y cubana No sé si hablara tu idioma Y le pregunto a la loma del valle donde nací si un cinconte y un coquí pueden dar una paloma Aliana es una paloma que voló de su país Hasta esta tierra feliz para hablar el mismo idioma Dejó el nido en una loma y le hizo otro a la sabana Por eso creo que Aliana perfuma más que un pencil con su fragancia infantil puertorriqueña y cubana Y de donde sus abuelos fueron chiquillos también Tiene a donde sus abuelos fueron chiquillos también Esperando que le den recuerdos y caramelos La que entre los rascacielos de New York del horizonte Que sentirán a gran monte de la fiesta que le han hecho Si hasta la sombra del techo tiene apariencia de monte Jessica tiene una hija que lleva a Liana por nombre Jessica tiene una hija que lleva a Liana por nombre Y que desciende de un hombre que con su alma la cobija Para que nada la aflija Si a Liana quiere su pasión Su esposo lleva a un león rugiendo en el apellido Que con besos le ha mordido las fibras del corazón Su esposo lleva a un león rugiendo en el apellido Y hay otro león dormido que está esperando un avión Es que así las cosas son de la esperanza a la güera A tantas fechas de espera Tu fecha, tu fiesta fuera más linda Si estuvieran Pablo e Indano, Yolai y Romadera Para que esté la bandera más alta que el escambra y inda Improvisa en Yolai como Pablo en Romadera Aquí no existe frontera ni existe separación Si montan en el avión de la décima cubana Jessica al lado de Liana, Ofelia y Néstor León Si montan en el avión de la décima cubana Si montan en el avión de la décima cubana Si montan en el avión de la décima cubana Si montan en el avión de la décima cubana Si montan en el avión de la décima cubana Si montan en el avión de la décima cubana Si montan en el avión de la décima cubana Si montan en el avión de la décima cubana Si montan en un avión porque espera a tu poeta, no habrá familia completa, marcas de separación. El alma y el corazón tendrán el mejor soporte. Y la brújula hacia el norte de un cielo que conocí, lo hará volver aquí sin visa ni pasaporte. Sin pasaporte ni visa ellos sabrán regresar. Sin pasaporte ni visa ellos sabrán regresar. Secándose de llorar a pañuelos de sonrisa. Con sus nombres en la brisa brilla más el horizonte. Porque tienen frente al monte donde ha crecido el amor una casa en Nueva York y otra casa en Agramonte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!